Y esto se baila, de zapateado en los matrimonios Ya parece que me encuentro en mi tierra, guapo, queño, primo Puro zapateado nomás Y así se baila y se goza, la chilena Puro zapateado nomás Puro zapateado nomás Ay, qué bonito se oye, ese es el país Ya parece que me encuentro en mi tierra, guapo Ay, qué bonito se oye, ese es el país Y arriba Ay, qué bonito se oye, ese es el país Ay, qué bonito se oye